Amigos del Juego, un gusto saludarlos el día de hoy, otra vez la selección mexicana de fútbol sigue batallando para poder hacer gol ante equipos que se le encierran atrás, ante equipos que regularmente están manejando muy buenos esquemas defensivos o que en algunos casos de plano meten a los 11 jugadores a defenderse atrás. Y bueno, aquí vamos a hacerle un poquito al asesor de Gerardo Martino que ahorita tiene las críticas hasta arriba, tiene el agua hasta el cuello y vamos a hablar de un jugador que podría estar resolviendo los problemas al técnico de la selección mexicana de fútbol. Muchos han hablado del Chicharito, muchos han hablado de Vela, que bien podrían ser aportes importantes para la selección, pero se ha dejado de lado la posibilidad de que se convoque a uno de los jugadores que mejor temporada tuvo este 2021 en el fútbol de la zona. Ya ha llamado Gerardo Martino a muchos elementos que están en la MLS, pero no ha tomado en cuenta a Eduardo Lachofis López. Podría parecer una broma, la verdad, la convocatoria para un jugador que ha sido, vamos a decir, irregular en su paso, tanto con Chivas como con el equipo de San José. Sin embargo, para lo que México está necesitando, la verdad es que Lachofis no podría quizás desentonar o sobrar en el equipo mexicano. Vamos a ver algunas de las jugadas de Lachofis, ya saben ustedes que hay un criterio de YouTube de 5 o 7 segundos que podemos presentar de los goles de Lachofis. Pero vamos a ver algunas jugadas donde hay circunstancias similares a las que ha venido enfrentando México, como el talento, la capacidad de este jugador ha podido resolver. Tiene Lachofis ese desequilibrio, esa potencia de tramos muy cortos, que es lo que le viene faltando a México en la última jugada. Como estamos viendo en estas opciones, como con toda esta marcación, ahí aparece la potencia de Lachofis para marcar diferencia, tanto para quitarse de encima a un jugador a su marcador, como para posteriormente disparar o encontrar a un compañero abierto. En esto Lachofis es de los mejores jugadores que tiene la Liga de Estados Unidos y también en su momento con Chivas lo hacía. Es decir, es un jugador que te da ese pique corto que no lo tienen muchos de los actuales elementos de la selección. Tiene además gol, porque lo ha demostrado esta temporada con el equipo de Matías Almeida, el equipo de San José, y se ha convertido en un hombre muy confiable para este tipo de situaciones. Entonces, esta es la primera gran cualidad. Luego, Lachofis tiene también la oportunidad o la virtud de que sabe jugar en este tipo de paredes muy cortas y aprovechar cuando el balón regresa para él. Hizo 21 goles con Chivas, muchos de ellos en esta circunstancia, cuando el rival se encerraba, y lleva también un total de 17 goles con el equipo de San José. La verdad es que no sería descabellado pensar en que lo puede llevar el Tata. Ahí está la sugerencia para el Tata Martino que pueda probar con el Chófis. A lo mejor no un jugador que esté de inicio, que sea titular inamovible, se entiende que quizá no está todavía el Chófis a ese nivel con selección, pero ¿por qué no utilizarlo de revulsivo, de recambio? Esta es una posibilidad que creo que está latente, que podría llamarlo, podría probarlo en estos duelos que quedan, ya no en el partido con Panamá, porque viene ya encimado, pero los otros tres duelos podría darle una oportunidad a la Chófis López. Sabemos que ha tenido disciplina, lo que usted quiera, pero es un jugador que sin duda para lo que está necesitando el equipo mexicano, pudiera ser muy interesante tenerlo ahí para que haga equipo con algunos de los jugadores, para que asista a los delanteros y para que él mismo pueda resolver partidos que se le están complicando a México con los rivales totalmente encerrados, totalmente atrás. Ahí podría aparecer la Chófis López. ¿Lo llamará Gerardo Martino? Se ve difícil, pero ahí está una opción. Es jugador mexicano, triunfó en la MLS y además tiene lo que México en este momento está necesitando.